Le doy la bienvenida a Luz Rincón que es autora de un best seller que se llama Cambiando Mentes Apoya a muchísima gente a través de sus tutoriales en su página web También ayuda a mucha gente a que cambies tu mente Para que consigas lo que tú deseas, lo que tú amas, lo que tú tanto anhelas Ella dice que tiene dos trabajos, ser feliz y arreglar broncas ¿De quién? ¿Tuyas o de todos? De todos, de todos, de todas Cuando no estoy disfrutando la vida es porque estoy arreglando algún problema Es que para eso nacimos todos también Vamos a hablar, nos contratan en una empresa para arreglar broncas ¿Por qué no nos hacemos locos? 100% Y uno de los problemas que tiene el ser humano es justamente arreglar el problema Fíjate la ironía de que los seres humanos le dedican menos tiempo a hacer lo que más les gusta Los hobbies Qué ironía, qué ironía y qué tristeza Entonces yo te quiero compartir mi querido doctor César Lozano y toda tu audiencia hoy Cómo poder empezar a convertir tu hobby en tu trabajo A ver, me interesa En tu trabajo, que te paguen por eso Que me paguen por mi hobby, piensen en su hobby Cómo poder hacer, convertirlo en fuente de ingresos En una fuente de ingresos ¿Cómo es? Vivir feliz todos los días Punto número uno Tú te has dado cuenta doctor que en las conferencias de pronto le preguntas a la gente ¿Qué es lo que quiere hacer en la vida? Y te dicen, no, pues lo que sea, con que me paguen no pasa nada O están buscando trabajo y te dicen, ¿de qué buscas chamar de lo que caiga? No, error número uno Uno de los principales problemas que me doy cuenta en las conferencias y que es bien sabido Es que la gente no sabe lo que quiere Entonces primero tienes que hacerte grandes preguntas para encontrar grandes respuestas ¿Qué fregados quieres en la vida? ¿Qué te gusta bailar, cocinar, cantar, correr, pelear? Tengo un compa en Monterrey que es este peleador de la... ¿Cómo se llaman? Bueno, es un buen peleador, no me acuerdo esta selección o cómo se llame Y decía, bueno, es que lo único que se hace en la vida es pelear ¿Y qué crees? Que ahora es un gran peleador deportista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Eso es el punto número uno Punto número dos, está la teoría de las 10.000 horas La teoría de las 10.000 horas dice que para que te vuelvas un experto en algo Tienes que invertir 10.000 horas para practicarlo, para hablar de ello, etc. Entonces, puedes gastar 10 horas a la semana y eso lo logras en 20 años No puedes gastar 20 horas a la semana si no quieres lograr... Pero 10.000 horas de práctica, mal con Claude, lo escribió él y es un experto Exactamente, el libro de Claude Y, oh, si quieres reducir el tiempo, pues invierte unas 40 horas para que lo termines en 5 años Pero eso es hacerlo en base a la teoría de las 10.000 horas, ¿ok? Punto número tres Usa herramientas que están al alcance de todos Ahora que digan, no, es que no tengo dinero, es que no... A ver, puedes usar las redes sociales que no te cuestan absolutamente nada Puedes hacer colaboraciones con tus amigos, con tus compadres Puedes hacer intercambios para invitar a personas que viven la experiencia contigo La experiencia de lo que haces Puedes dar todos los días un paso que sin duda te tienen que acercar a esta meta, ¿ok? Punto número cuatro Asegúrate de hablar todos los días de eso Acuérdate que Dios no habla, Dios no lo oye Entonces, si yo todos los días estoy hablando de que doy conferencias, doy conferencias, doy conferencias Ah, bueno, tarde o temprano el doctor César Luzo no va a decir Ah, me acuerdo de un rincón La luz, la luz rincón, la rincón habla de muy bonito, vamos a invitarla Pero si no, si no, la gente no sabe que quieres dar conferencias, pues ¿cómo lo vas a hacer, no? Publica algo en tus redes sociales, habla con tus amigos Todo el tiempo tienes que estar hablando, hablando de lo que quieres hacer de tu hobby Y de que estás haciendo ya algo Y punto número cinco O sea, esto sí, obviamente, si lo haces todos los días Poco a poco te va a llevar a que la gente te recuerde En el momento que quieran contratar a alguien para cocinar, para conferencias, para bailar, para etc Te van a hablar y vas a decir Ah, sí, pero te cobro esto porque ya tengo mi experiencia Con las colaboraciones, con los tiempos, con los posteos Con toda esa experiencia que vas generando a través del tiempo, por supuesto Y finalmente, no seas gacho, no le quedes mal a nadie La mejor publicidad es la de boca en boca Y es bien importante los valores, ¿no? O sea, ser responsable, ser comprometido No prometas algo que sabes que no puedes cumplir Entonces, si cumples con eso, la gente va a decir Ah, mira, le fue bonito, me quedó muy bien Porque cumple lo que promete Porque tú no seas gandalla y échale ganas Sí, la verdad, por favor, o sea Queden bien para que se pase la voz Que se corra la voz, hace pasteles Te encanta cocinar, pero veas que es muy puntual Sí, es muy buena entrenadora física Te dice que te entrena y que te deja bien buenota dentro de tres meses Ay, sean congruentes, sean congruentes Porque no puedes decir que eres dentista Porque miren a ella Miren a ella No puedes decir que, oye, que soy motivador Que vendo, que llego todo desmotivado Oye, o puedes decir que cambias la vida de los demás íntimamente Si tu vida es un desmada Un desquipongue Ella es Luz Rincón Luz Rincón Ram en Instagram o en Facebook Luz Rincón Oficial Pero también tiene una página web Sí, mi plataforma digital de cómo se refiere LuzRincón.tv Ahí los dejo a su consideración LuzRincón Oficial LuzRincón.tv Es mi página de internet Y yo no estoy en mis redes sociales contestando todos los mensajes Los quiero, les mando un abrazo de Luz Y nos encanta que vengas al programa Luz Gracias, doctor Gracias Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor